Ante Secretaría General, la senadora María del Rosario Guerra se comprometió a liderar una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y el SENA para poder brindar escenarios participativos y educativos donde las personas que se encuentran privadas de la libertad logren una resocialización, rebaja de pena y un buen uso del tiempo libre con miras de volver a la libertad. Las personas que están privadas de la libertad en sitios de reclusión puedan asistir a talleres o cursos y puedan redimir pena. Por cada dos horas que asistan a un taller o a un curso de formación en valores de crecimiento personal pueden redimir una hora de pena sin que esto supere las cuatro horas al mes. De otra parte, el senador Roy Barreras radicó el proyecto con el cual busca que se agilice y descongestione el funcionamiento de la justicia penal en Colombia. Uno de los principales objetivos es mejorar las herramientas jurídicas que tienen los funcionarios y usuarios de nuestro país para adelantar con más eficacia los procesos de naturaleza penal. Nosotros estamos radicando aquí un proyecto de ley que reforma el Código de Procedimiento Penal con 103 artículos que tiene, entre otras cosas, los beneficios de disminuir unas audiencias que son a nuestro juicio inútiles como la audiencia de imputación o como la audiencia de fallo y que le permitirán a los ciudadanos tener más rápida y pronta justicia con mayores garantías procesales y de defensa para el imputado pero también con mayores garantías procesales para los abogados. Y para cerrar nuestra sección les cuento que el senador Richard Aguilar se arriesgó y radicó un proyecto de ley mediante la fórmula moción de censura igual control política igual más democracia esto con el fin de reiterar que la moción de censura siempre deberá ser votada antes de la aceptación de la renuncia de ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. Lo que hacemos es introducir un nuevo artículo en la ley quinta que va a permitir que se culmine el proceso, que se llegue a la votación incluso si existe renuncia. Si existe renuncia antes de dicha votación su aceptación debe estar supeditada a la votación de la moción de censura.